A un metro de distancia, Laura, puede pasar, tomate una fotografía, para que sienta el asnudo también. Si alguien también está en el presente y en el asnudo, a lo que quiere dar, y si no, pues con un abrazo por ahí, a un metro de distancia estaríamos. Así que puede pasar, tomate una fotografía, como ella. A un metro de distancia. Así como a vos, que me da un abrazo. Pues sí, lo tengo. Simbolizado. No, entonces, es que muchas gracias, un placer, agradezco. Gracias, una tinta, una tinta, una tinta. Fue feo, es que la mañana se le va a buscar. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Y por qué? Otra vez. Ya no. No, 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 no. Bueno, entonces, no, 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 no. ¿Tú con ser camarógrafo hoy? No, 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 no. Lo bueno es que eso tiene alcohol. Sí, hay, sí, hay, sí, hay. Lo bueno es que ese, ese la tiene alcohol. Agua natural. Sí, porque lo salió bien. ¿Están guapas? ¿Están guapas? Ah, es vino Ahorita, ahorita el momento, si, 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 si Ahorita Por eso, ahorita Bueno, entonces cualquiera de las plantas y lo que sea que quiera Si, ahorita, ahorita Alguien que quiera entregar algo a la señorita Laura ¿Hombres? ¿Hombres? ¿Preparados para la comida, por favor? Charolas, todos los que vamos a dar ¿Mujeres, está bien? Por favor, preparados para salir la comida Eh, lo que Ah, sí, claro, claro, claro Sí, sí, sí Ah, es que Están guapas Sí, sí, sí Están guapas ¡Todo! Tengo que hacer ¿Todo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Hola! Bueno, entonces pueden pasar a visitar a Cienciera, a tomar una fotografía con ella, algo me recuerdo... ¿Hola? Un ratito, un ratito. Algo a ver. Ah, perdón. Ah, me voy a ver qué hace con todo. Esto... No, 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 no. Gracias por la dormida de ella. Gracias. Gracias, gracias. 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 No, 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 no. ¿La última? No. Ah, la última. La última, ok. ¿Qué? ¿La foto? ¿La foto? ¿La audicionera? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres, Mario? ¿Por qué no está callada en el camarógrafo? No sé, ¿quieres agarrarla? Le da pena Le da pena hablar No, porque así los suscriptores van a escuchar a un mexicano Ok, ¿está bien? ¿Quién está desocupado? ¿Quién habla mucho para dárselo? Ok La cámara, alguien que hable mucho No, yo creo que no sea un camarógrafo No, no sé hablar No sé, hable paja Ok, déjame ver ¿Qué buena es la comida? ¿Qué es eso? ¿Eso puede hablar en el video? Ok, déjame ver A ver si puedo, voy a hacer el intento ¿Cómo anda Chele? Bien, bien, así Se ve buena la comida Esa rama Sí, muy buena Está riquísima, camarón ¿Y sé qué dices, Sapo? Una rama del caudo Tiene calor, ¿verdad, Sapo? ¿Qué te ha parecido estar acá con nosotros? No, muy padre La verdad, muy, muy padre Es como... ¿Ya has pasado de Chele? Sí, ya te lo he dicho Es como un sueño para mí Mira, ahora ando de camarógrafo de 4K Un saludo ahí para todos los suscriptores, pues Desde México Y ahorita estoy en El Salvador La servilleta Pues voy a hacer el intento Un poquito, un poquito Vamos a ver acá A ver como que hay de comida ¿Qué hizo, Doña Sirena? ¿Qué hizo? Ah, ok Vamos a probar Vamos a probar Mmm, se ve rico ¿Quién lo preparó? ¿Qué bueno? Ah, bueno Hay que probarlo Me va a encantar ¿Usted qué dice, Pei? ¿Cómo anda? Un poquito sudado Atareado, ay, con calor, ¿verdad? Mucho calor Para refrescar, me meto las manos A la bebida Sacar bebida Para que se me refresquen Que se da las manos Está bien, es bueno ¿Te puede echar un clavado ahí? Yo pienso, ¿no? ¿Por qué? ¿Tiene la madera de tu vida? No Ah, no, sí, están heladas Ah, no, sí, están heladas Vamos para acá ¿Qué? Vamos para acá Muy para acá, para este lado ¿Qué haces, nano? ¿Eh? ¿Qué andas haciendo? Vamos aquí saludando al público Sí, ya vi, ya mire Ya mire que está Yo soy una clase de respetuosa Que me gusta saludar al público Sí, ya mire Pero la tienes muy abrazada Hermano, es mi cuñada Ah, bueno Ah, bueno, pues está bien ¿Cómo se va? ¿Ya acabaron ustedes o todavía falta? No, ya estuvo ya ¿Ya estuvo por hoy? ¿Quieres agarrar la cámara y hablar un rato? ¿Por qué, güey? Agarrar, toma Ya está aburrido No te creo tan rápido No, pero tú hablas más que yo No, mi hermano A mí me da pena A mí, te digo, lo que me gusta es interactuar en la cámara Así como estando aquí No me gusta Se me nubla rápido el cerebro Aquí estoy yo igual Ah, vamos a ver aquí Porque quedamos De aquí creo que venís Sí, no hay tiempo Váyame ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas a salir una foto? Quiero ver Vamos a ver Órale, qué bonito Ey, esa ahí con un poquito más de filtro Vamos a ver, hermoso No, 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 dale muy bien Dale otra, quiero ver dónde salgo yo Lo que importa es dónde yo salgo Oh, Dios mío La cintura Oh Sí, sí, sí Está chivo Está quedado en Chivas Está quedado en original Está bonita Original Y pero vos sos profesional O sea, prácticamente Te dedicabas a esto Andar tomando fotos Exacto ¿Tienes alguna página? Exacto Sky Studios Sky? Studios Y por andar aquí ¿Los vas a cobrar por las fotos? No, claro que no Ah Regalos Regalitos Ay, mi hermano ¿A dónde te pueden encontrar? En Facebook Sky Studios En Facebook te pueden buscar Como Sky Vaya gente Vayan a apoyar aquí al compas Imaginen que nos va a hacer Ese regalito de la foto Con filtro O sea, con filtro es más guapo uno Claro que sí Pero es lo mejor, papá Es lo mejor Con los recuerdos que quedan Exacto Así que ahí a darle apoyo Ahí al compas Muchas gracias ¿En Instagram? ¿En Instagram también? En Instagram también como Adisai Photo ¿Cómo? Adisai Photo Adisai? Adisai Photo Adisai Photo Ok Vamos a buscar ahorita Búsquenlo para que la gente Aquí hay unos que son bien Uy Dios mío Las fotos Hay una gente que son igual que yo Es que el internet va Ustedes es compañía Claro que va a andar Vaya Miren Si lo quieren abogar Adisai Photo Adisai Photo Así que Vayan a seguirlo Y a darle apoyo Pues porque la verdad Imaginen el regalito Que nos está dando Y díganle que Muchas gracias Ahí al compas Por 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 Las fotos Ahí estamos Acuérdense Ahora Quiero ver Aquí estamos con todo Ajá El título ¿Qué está hecho? ¿Cama? ¿Cama? ¿Cuánto más? 15 Vale Sí Vamos ¿Cuánto más?